Zona rosa, ni roja ni blanca, creada en 1967, una década con marcado sentido revolucionario, ubicada en la colonia Juárez, donde se rendía culto a la bohemia, a la pintura, a la literatura y a la buena comida. Era la característica de esta atractiva área, que hoy en pleno siglo XXI, reporta su decadencia derivado del excesivo amulantaje, el descuido de sus calles adoquinadas, falta de alumbrado público, basura y mantenimiento de áreas verdes. Con la existencia de 650 establecimientos mercantiles en la zona rosa y la proliferación de 300 ambulantes, cuando las 27 manzanas del lugar solo tienen capacidad para albergar a 120, la realidad indica baja significativa en el turismo y reducción de las ventas, asegura Regino Fernández Cabrera, miembro de la Agrupación de Comerciantes de la zona rosa, COSOR. No, la zona rosa es la zona más segura de la Ciudad de México, y lo pueden checar con la estadística de la Secretaría de Seguridad Pública. Lo que se pasa es que se tiene una percepción de una zona de riesgo, pero es la zona con el menor índice de delitos de la Ciudad de México, la zona rosa. El principal problema es la falta de limpieza, la falta de iluminación, la falta de poda de árboles, las calles, parece que estamos circulando por Bagdad, no por la Ciudad de México. Ante esta realidad y la urgencia de quitar el estigma de zona roja a la zona rosa, comerciantes establecidos exigen a las autoridades de la delegación COFDEMOC regularizar a los establecimientos mercantiles, pero sin hacer cacería de brujas, así como arremozar el área y quitar a los ambulantes de la zona, pues las pérdidas económicas por la fuga del turismo es considerable. Si ahuyenta el turismo, claro que sí, y aparte pone en riesgo el turismo. Tenemos ambulantaje como los boleros. Hay boleros que aprovechan del turista y le dicen que son 20, 20 por la goleada, pero luego no aclaran que son 20 dólares, ¿verdad? A la hora de pagar el señor le dice 20 pesos, no, dólares. O sea, si hay abusos, el ambulantaje de alguna manera se tiene que eliminar, si es posible, de la zona rosa o controlarlo. Con imágenes de Carlos Velasco, informo para Nueva Era TV, Fernanda Velasco.